Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los DALI IOS 6. Con los IOS 6 nos encontramos ante los primeros auriculares Bluetooth de la marca DALI. Algunos de vosotros conoceréis ya la marca por la fabricación de altavoces de alta gama. Siempre es una marca que cuida mucho la estética y el desempeño de sus productos. Y en esta ocasión, como os comentaba, tenemos los IOS 6, que es su primera incursión, en el apartado de auriculares portátiles, con Bluetooth y cancelación de ruido. Tenemos dos gamas, los IOS 6 y los IOS 4, que están un poquito por debajo, y nos van a dar una calidad de sonido muy buena, muy equilibrada, y también siempre cuidando los materiales y la comodidad, lo cual es una de las señas de identidad de la propia marca. Aquí, como veis, tendríamos los IOS 6 más de cerca. Vienen prácticamente construidos en plástico, como viene siendo habitual en este tipo de auriculares Bluetooth, pero las zonas de tensión vienen construidas en metal, como es el propio arco del auricular, con lo cual nos da bastante flexibilidad y robustez al mismo tiempo. La propia cápsula del auricular es bastante grande, para que nos quepa toda la oreja de dentro. Como veis, pivota en 180 grados, tenemos bastante espacio dentro de la almohadilla. Las almohadillas también son bastante blanditas, para un uso incluso de 2-3 horas nos van a ser unos auriculares cómodos. También vienen lo que sea bien acolchados en la parte superior, con un tacto así gomoso, que va a evitar bastante la sudoración, lo que es en la parte alta de la cabeza. Así que tenemos un diseño bastante minimalista, muy elegante, y construido también con materiales de buena calidad. Pues nada, ahora voy a proceder a ponerme los IOS-6 en la cabeza. Como veis, es un auricular que, aunque tenga una copa bastante compacta, es completamente over-ear, no os va a caber la oreja dentro de él. Es un auricular que, aunque nos movamos mucho, se queda bastante en su sitio. La presión de la diadema me ha gustado bastante, es una presión que es suficientemente fuerte para que no se nos caiga el auricular con ciertos movimientos, pero no crea incomodidad en ningún momento. Y sí que es verdad que, como casi cualquier tipo de auricular Bluetooth, están fabricados las almohadillas en polipiel, con lo cual en el verano vamos a tener un poquito de sudoración. Pero en general es un conjunto bastante cómodo, y que podéis usar durante muchas horas sin ningún tipo de incomodidad. En cuanto a los controles de estos IOS-6, en su copa izquierda vamos a tener simplemente la conexión de audio para cable jack de 3,5. En la copa derecha vamos a tener la totalidad de controles, vamos a tener el botón que alterna los diferentes modos de cancelación de ruido, vamos a tener también el agujero que viene integrado su micro, tendremos también la conexión USB tipo C, tanto para carga como para escuchar también audio por él, conectándolo por USB al ordenador. Y más en esta zona vamos a tener su LED de estado, tanto el LED de emparejamiento Bluetooth como el LED de estado de la batería. En el caso del LED de estado de la batería va a variar entre diferentes colores, vamos a tener un color verde para cuando esté totalmente cargado, a mitad de carga va a cambiar a amarillo, luego cambiará a rojo cuando nos quede poca carga, y cuando esté a punto de agotarse parpadeará en rojo para indicarnos que debemos cargar el dispositivo. Y en su parte más externa vamos a tener el botón de encendido y apagado y también que nos va a servir para emparejarlo con Bluetooth, simplemente cambiando de posición se encendería el auricular y forzándolo hacia su posición más hacia la izquierda, forzaríamos el emparejamiento con nuestros dispositivos. También por último comentaros que en cuanto os pongáis el auricular y lo encendáis, tendremos también una locución que nos informará en todo momento del estado de la batería que nos queda. Por último, en lo que a controles de reproducción se refiere, los vamos a tener todos ubicados en la copa derecha, en lo que es esta circunferencia más concéntrica vamos a tener los controles de reproducción, mediante pulsaciones vamos a tener play, vamos a tener pausa, canción alante y canción atrás, si lo dejamos sostenido también lanzará el asistente de voz, y en la circunferencia más concéntrica lo que vamos a tener es el volumen arriba y el volumen abajo, si pulsamos en ella, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, y realmente en estos controles me han gustado bastante, ya sabéis que no soy muy amigo de los controles táctiles, porque muchas veces no sabes dónde tienes ubicado el dedo, así que de esta forma es muy fácil diferenciar si tienes el dedo en una circunferencia o en otra, y como al pulsar nos da cierto feedback, vamos a saber en todo momento que estamos operando, con lo cual tenemos una operación de botones bastante fácil, y que da una muy buena sensación en todo momento. Aquí tendríamos los accesorios que vienen incluidos en la caja de estos IOS 6 de DALI, tendríamos en primer lugar su adaptador para el avión, en segundo lugar su cable de audio acabado en llave de 3.5, y tendremos también su cable USB tipo C, que además de permitirnos cargar el dispositivo, también va a transmitir audio totalmente de forma digital por él, así que lo vamos a poder usar cableado al USB de nuestro ordenador, y por último tendremos también su funda, es una funda que viene cerrada cremallera, como veis, de un acabado tipo telabaquera, y abriéndolo podéis ver los IOS 6, que entrarían totalmente de forma plana en la funda, e incluso vamos a tener un bolsillo en el que vamos a poder guardar su cable, y como veis, el cierre iba a ir a cremallera, y de esta forma vamos a poder transportar nuestros IOS 6 a cualquier lugar, también utilizando su asa, que nos viene muy bien para coger la propia funda y llevárnosla a donde vayamos. En cuanto a especificaciones técnicas de estos DALI IOS 6, vamos a tener una duración de batería de hasta 30 horas con cancelación de ruido activada, la cual es bastante longeva, nos va a dar muchas horas de uso, así como unos drivers de 50 milímetros, los cuales van a reproducir un sonido muy detallado y con una buena pegada en grave. En cuanto a la conectividad, vamos a contar con Bluetooth 5.0 y codec hasta aptX HD, con lo cual ya utilicemos nuestro móvil o incluso un reproductor, como podría ser un FIO o una Stellan Kern, vamos a tener la máxima resolución en todo momento, y vamos a poder escuchar de nuestra música favorita ya donde estemos. En cuanto a la cancelación de ruido de estos IOS 6, vamos a poder alternarla entre tres modos, la cancelación activada, la cancelación desactivada y el modo transparencia, el cual lo llama así la propia marca, y es un modo en el cual se van a activar los micros que normalmente nos ayudan para hacer la cancelación de ruido y nos van a ofrecer todo el audio que nos rodea, así que vamos a poder estar atentos incluso al tráfico o a ciertas señales acústicas que nos vengan bien en cada momento y a las que queramos prestar cierta atención. Todos estos días he estado probando los DALI IOS 6, tanto en la oficina como en la calle, y la cancelación, comentaros que tiene una potencia media, cancela bastante bien, pero no llega a la cancelación que nos dan otros modelos, como podrían ser el Sony 1000XM3 o incluso los ANC700 de Boss, pero la contrapartida buena de todo esto es que al activarla prácticamente no hay penalización en el sonido, todo se percibe como si estuviese la cancelación desactivada, vamos a tener un buen rendimiento, tanto en agudo, medio y grave, así que como os comento, vamos a alterar muy poco la música y no se va a mermar para nada la definición, tanto si tenemos la cancelación activada como desactivada. El perfil de sonido de estos IOS 6 se caracteriza por ser un perfil más bien equilibrado, cálido, con una buena pegada en grave, pero que en ningún momento vamos a tener un grave muy retumbón, que se introduzca mucho, contamine mucho los medios, todo está en su sitio, tanto agudo, medio y grave, y todo ello acompañado por una buena escena para ser un auricular Bluetooth y de construcción cerrada. En cuanto al grave de estos IOS 6, vamos a tener un grave contundente, que transiciona bien al subgrave, pero en ningún momento vamos a tener una cantidad excesiva, tanto de grave como de subgrave, está muy bien controlado siempre, y nos va a venir muy bien para música cañera, tipo pop, rock, pero sí que es verdad que a ciertas personas se le puede quedar un poco corto, sobre todo cuando nos vamos a géneros como el metal o la electrónica, que necesitan de una contundencia mucho mayor. Hablando de los medios de estos IOS 6, vamos a tener unos medios muy cercanos, muy adelantados, que representan muy bien tanto las voces femeninas como masculinas, y que nos dan una gran información y detalle. Para mí es una de las frecuencias que más brilla de este auricular, vamos a percibir voces masculinas, femeninas, el instrumental, todo siempre con mucha definición, y sin realmente ser muy intrusivo, sin estar muy adelantado, y sin restar la importancia al resto de frecuencias. Hablando ya de los agudos de estos IOS 6, tenemos unos agudos también muy definidos, y que se agradece cierta relajación que tiene en el medio agudo. Esto evita, sobre todo, a que no caigamos en sibilancias, y tanto música vocal femenina, como incluso instrumentos, como pueden ser violines o platillos, van a estar siempre muy bien representados, y sin llegar a ser chirriantes ni molestarnos en ningún momento. En lo que respecta a la escena de estos IOS 6, vamos a tener una escena que la verdad es que se extiende muy bien, posiciona muy bien todos los instrumentos, y la verdad es que es bastante sorprendente para tratarse de un auricular Bluetooth cerrado. Así que, como os digo, es muy fidedigna, vamos a poder percibir, incluso en orquestas grandes, de dónde viene un violín, de dónde viene un arpa, todo bien representado y todo muy definido en todo momento. Como conclusión, recomendaría estos IOS 6, sobre todo aquellos que busquéis la máxima definición en un auricular Bluetooth con cancelación. Para mí, todos estos días que lo llevo probando, ha sido una escucha muy placentera, con mucha definición, así que ya os guste un tipo de música u otro, sobre todo aquellos que busquéis un auricular muy todoterreno, que vaya muy bien con muchos géneros musicales diferentes, los IOS 6 son una buena recomendación a tener muy en cuenta. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!